La gloria a nuestro Dios, bendito nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra y que en esta preciosa reunión podamos ser fortalecidos, instruidos por ese consejo que Dios nos trae a través de su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. La palabra de Dios dice así, cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Repitamos esa frase que está subrayada con toda nuestra fuerza. Uno, dos, tres. Nada le añadirás ni le quitarás. Hagamos una palabra de oración, piendo al Señor que sea quien hable a nuestros corazones. Con su mano derecha en alto, pidámosle a Dios su buena instrucción. Padre hermoso, en esta hermosa noche, suplicamos tu preciosa guianza, tu consejo, tu consejo, tu instrucción. Señor, anhelamos, Señor, poner por obra tu palabra. Permite, mi Dios, que nuestra alma, nuestro ser, sea capacitado, sea instruido, de tal manera que podamos ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma para ser instruidos. Uno, dos, tres. Amén. Gloria a nuestro Dios. Tome su asiento, por favor. Vemos que desde el principio, desde el primer libro de la Biblia, llamado en hebreo Bereshit, en español Génesis, nos encontramos con un ordenamiento en el universo ante el desorden, ante la vaciedad, ante el caos que había. Nos damos cuenta que aparece diez veces la palabra dijo Dios. Bayomer Elohim. Diez veces. Y en esas diez instrucciones, en esos diez mandatos, nos damos cuenta cómo vinieron a activar, a ordenar, a mostrar el poderío, la grandeza y la soberanía de nuestro Padre Dios. Pero vemos cómo al hombre, a Adán y a Eva, les da una instrucción, les da un mandamiento, en donde ellos no debían de comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. El día que comieran de ese árbol, el Señor lo dijo claramente, ciertamente moriréis. Pero vemos cómo se introduce en ese huerto la serpiente, el Señor lo reprenda, y seduce, engaña, manipula. De una manera astuta, de una manera sagaz, hace que el hombre cometa la desobediencia a un mandamiento. El mandamiento era no comas, puedes comer de todos los árboles. De ahí aprendemos cómo el Señor quiere siempre el bienestar, quiere siempre el bien para sus hijos. Pero desde ahí vemos cómo el ser humano es muy dado a descuidarse y a prestar atención a voces extrañas. Vemos cómo el hombre le da inclusive más crédito a la voz mentirosa que a la verdad escrita en la palabra. Cuando Adán y Eva desobedecen el mandamiento, ustedes darán cuenta cómo ellos se vieron en una dimensión de terror. El miedo apareció. Pero hubo un motivo muy importante que queda registrado en la Biblia. Dios le dijo a Adán no comas de este fruto. Pero él al transmitir la enseñanza a su esposa le hizo un agregado. le agregó al mandamiento no lo toques y nunca el Señor había dicho que no lo tocaran, que no tocaran ese árbol, sino lo que dijo el Señor no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y debido a ese agregado que le coloca Adán al mandamiento divino, Eva lo replica su esposa lo vuelve a repetir y dice ah, dice Dios que no lo toquemos ni lo comamos y ese no había sido el mandamiento. Allí hubo un agregado y cuando la persona le agrega o le quita a las instrucciones ello manifiesta un resultado triste. Cuando la persona omite la obediencia o agrega un mandamiento más, la persona entra en un terreno peligroso, la persona entra a resultados no deseables. y por eso nuestro Padre Dios establece como mandamiento que nada le añadas ni le quites al libro sagrado. Ya todo está plasmado, ya todo está registrado, no debemos nosotros de añadir ni quitar. Cuando nuestro Señor Jesucristo cumple la obra redentora la obra que está registrado desde Génesis hasta el profeta Malaquías vemos como hay una profecía constante de la llegada de nuestro Señor y Salvador de su plan redentor de la salvación de los recursos del cielo a favor de los hijos y entonces cuando Él se despide de sus discípulos en el momento en el cual Él tiene la última plática con sus discípulos que iban a expandir el Evangelio vemos como una de las instrucciones registradas en Mateo 28 20 le dice el Señor claramente a sus discípulos ustedes tienen que enseñarle a la gente ustedes tienen que enseñarle a los que los escuchan a que guarden todo lo que os he mandado si ustedes guardan todo lo que yo les he enseñado lo que yo les he instruido si ustedes ponen en práctica estoy parafraseando esto si ustedes guardan las instrucciones entonces hay un resultado dice y aquí yo estoy con vosotros todos los días entonces quiere decir que hay un respaldo divino cuando nosotros obedecemos cuando nosotros practicamos la palabra ahora es muy importante esta observación que le voy a hacer cada vez que usted está sentado ahí en su silla o está recibiendo este consejo a través de las redes sociales la mayoría de las personas es muy dado a distribuir el consejo la mayoría de las personas dicen este punto le queda a mi suegro o a mi suegra no este punto le queda a mi cuñado pero lo importante de la palabra es que toda la palabra debe de encarnarse en nosotros si me si me estoy dando a entender no ser distribuidores sino hacedores de la palabra porque eso te va te va a garantizar de que haya un respaldo divino así lo dijo el señor aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces si quedó clara la palabra lo que el señor nos manda a desarrollar hacer y a practicar hágalo porque entonces el respaldo entonces la cobertura gloriosa de nuestro Dios se hace presente en ti pero también hay una hay una hay un mensaje muy delicado porque en proverbios capítulo 30 versículo 6 dice que no debemos de añadir a sus palabras y lo que dice deuteronomio dice ni le quites porque hay un resultado dice no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso levante su mano derecha y pidamos juntos que el señor abra nuestros ojos dígale dígale al señor abre mis ojos señor abre mi oído abre mi entendimiento quiero ser hacedor de tu palabra avívame señor vamos con fuerza diga aviva mi vida señor quiero poner en práctica tus instrucciones si quedó claro esta instrucción esta esta primera lección no hay que añadir no hay que quitar para que no seamos reprendidos sino todo lo contrario tengamos el respaldo divino de su hermosa presencia en los últimos tiempos escribía el apóstol Pablo le escribió a su hijo Timoteo y también nos escribe este mensaje a nosotros dice que va a existir un tiempo cuando las personas serán inquietadas cuando las personas no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos noten como este patrón de conducta se repite constantemente el querer buscar el querer indagar más sin llevar a la práctica lo básico va a traer alteraciones a la mente y al corazón vuelvo a repetirles la persona que solamente investiga investiga y quiere descubrir una gran cantidad de lecciones o historias o conocimiento entre comillas profundo de la palabra pero no hace no vive lo básico esa persona está viviendo en una vaciedad en una vana en un vano conocimiento porque claramente dice la palabra que seamos oidores y hacedores de la palabra y se da cuenta la mayoría de las personas son oidores pero no hacen no lo practican y se convierte la persona en una en un metal que retiñe que cuando la persona comparte un consejo su testimonio no lo respalda su vida no tiene ese respaldo porque no está viviendo de acuerdo al escrito está por eso vale la pena revisar cuánta obediencia cuánta atención cuánta práctica de la palabra desarrollamos en nuestra vida porque hoy en día si usted investiga si usted escucha hay una gran cantidad de predicadores hay una gran cantidad de maestros y ahí es donde la gente dice oh este me cae bien porque solo está dice y dice puro chistes no este me cae bien porque o sea empiezan a acomodarse empiezan a adaptarse de acuerdo a su estilo de vida y lo que vemos en las sagradas escrituras es que la palabra de Dios cuando entra en lo más profundo de nuestro ser comienza a desarrollar una transformación una modificación en nuestro carácter en nuestra conducta en nuestra mentalidad y si algo quiere Dios es que sus hijos disfruten el bien nunca el Señor le dijo coman de ese árbol para que vivan en una dimensión dual bien y mal me va bien me va mal hay más o menos no Dios no quiere eso por eso él dijo yo he venido para darles vida y vida en abundancia nada más hay que guardar sus instrucciones cuesta trabajo sí pero lo glorioso que tiene el Hijo de Dios es el respaldo del Espíritu de Dios porque lo ha enviado y dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios el Espíritu de Dios te hace una persona poderosa y cuando llega a tu vida el Espíritu de Dios ministra amor ministra poder pero también dominio propio su mano derecha en alto diga yo recibo poder amor y dominio propio quiere decir que si podemos quiere decir que todo lo podemos en Cristo quiere decir que si se puede manifestar cambios en nuestra vida aquí entre nos cuántos de los que estamos aquí necesitamos cambios en nuestra persona necesitamos todavía algunas rectificaciones no pero que bueno porque usted viene a la reunión y usted es bendecido por la palabra y tengo la plena seguridad que la palabra no vuelve vacía desarrolla un trabajo tan especial en vuestro ser tan inteligente que comienza a eliminar esas cáscaras que hacen al ser humano duro torpe tonto insensato esas cosas las va quitando la palabra de Dios y entonces después te vuelves un creyente inteligente sabio un hombre una mujer prudente en su manera de ser de eso se trata seguimos entonces en las sagradas escrituras vemos traigo algunos ejemplos de como el hombre o la mujer que le quita o le agrega y no lleva a la práctica las instrucciones tiene alguna consecuencia tiene algún resultado negativo en su vida entonces bueno es que como creyentes como hijos de Dios bueno es que revisemos que reflexionemos que pongamos por obra su palabra ay que me hicieron a hijos vamos a ahí está ahí está ya ahí así déjenmelo fíjense hermanos como Adán y Eva por un solo agregado fíjense todo lo que todo lo que perdieron vestimenta de luz armonía bienestar perdieron hermanos una dimensión gloriosa y a causa de la desobediencia perdieron el huerto del edén y a cambio o el resultado también de la desobediencia vemos hermanos como espinos y cardos brotaron en la tierra con el sudor de su frente iban a lograr sus objetivos los dolores se intensificaron en la vida de la mujer a causa de una desobediencia es muy clara la palabra hijos cuando el esfuerzo cuando tu desarrollo en esta tierra te estás enfrentando a espinos y cardos hay que revisar en que estás desobedeciendo a las instrucciones porque la palabra es muy clara los pensamientos de nuestro padre dios acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal entonces ahí vemos un ejemplo a dan y eva pero vamos a ver otro ejemplo el rey saúl el rey saúl recibió una instrucción y le dijo dios vas a acabar a esa estructura amalec trayéndolo a nuestros días vas a darle vas a darle fin a esa pasión carnal que te está destruyendo tienes que acabar con esos malos hábitos que estás practicando porque si no destruyes esa estructura llamada amalec esa estructura el día de mañana te va a acabar fue muy clara la instrucción que dios le dio a saúl y se acaba no dejes a medias a ese enemigo que te está destruyendo esa estructura amalec representa esas pasiones desordenadas pasiones carnales frutos carnales y una de sus de sus columnas o una de sus de sus soportes de esta estructura es la duda cuando la persona es intoxicada por la duda comienza a perder confianza comienza a perder firmeza y entonces vemos como saúl no mató a todos los amalecitas no mató al rey le perdonó la vida al rey y le perdonó la vida a los mejores carneros toros y él dijo es que estos son para ofrecerle holocausto a dios y entonces el profeta le dijo acaso dios se complace en tanto sacrificio prácticamente el señor al profeta isaías le dijo le habló a su pueblo y dijo yo estoy cansado de tantos sacrificios si lo que dios demanda del hombre y de la mujer es la obediencia pero veamos como el rey saúl recibe la instrucción pero el momento de llevarlo a la práctica dejó vivo al rey y se le escapó un chamaquito de amalec se le escapó un niñito por ahí se metió y se le escapó pues ese chamaquito dice allá en el libro primero de samuel no segundo de samuel capítulo 1 ese chamaquito que después se convierte en un joven terminó quitándole la vida a saúl que aprendemos de esto esos pequeños desórdenes que tú estás dejando ahí en el cultivo esas pequeñas manifestaciones carnales carnales de tu vida pueden traer el día de mañana un desenlace trágico saúl terminó clavándose una espada y sus enemigos le cortaron la cabeza pero antes dios le quita el reinado hay consecuencias cuando no se cumple con la palabra hay consecuencias hay resultados tristes por eso bueno es estar atentos a las instrucciones divinas por qué guardar el odio por qué vivir en el resentimiento por qué guardar la amargura si eso el día de mañana puede matarnos y está escrito pero la gente es muy dada a dejar ahí anidado un resentimiento un deseo de venganza y el día de mañana ese ese fruto negativo termina matando a la persona por eso bueno es obedecer las instrucciones enviadas por nuestro Señor a través de su palabra vemos otro ejemplo en el libro segundo de Samuel capítulo 6 versículo 7 vemos otro relato en donde el deseo del rey David era bueno quería trasladar el arca a su casa construirle un lugar de reunión un espacio donde estuviese el arca y que todo el pueblo fuese ministrado el arca representaba en ese tiempo la presencia divina del Señor pero mis hermanos cuando no se hacen las cosas como Dios manda entonces hay resultados trágicos nunca el Señor dijo en sus mandamientos que el arca se trasladara o que se colocara en un carro y transportada por vacas o por toros esa no fue la instrucción de nuestro Dios Dios quería que el arca tuviesen unos anillos en los extremos y una barra para que entre cuatro personas transportaran el arca y tenían que ser sacerdotes que transportaran el arca que se viera el arca porque cuando el arca era colocada en los hombros el arca sobresalía quien debe de recibir la gloria la honra la exaltación toda la alabanza es el alto mando del cielo nuestro Padre el Rey de Reyes Señor de Señores pero tenemos que manifestar ese compromiso de que juntos cargamos de que juntos portamos ese anhelo de tener el arca en nuestras vidas cuando queremos agregar nuestra idea cuando queremos cuando le colocamos el agregado a nuestra forma oh esta es una novedad oh este es un nuevo ritmo oh esto es algo nuevo que se está escuchando en todos lados hay que incorporarlo eso va a traer un resultado caótico dice la escritura que usa cuando sacan el arca de la casa de Abinadab y lo trasladan a la ciudad de David dice que las vacas tropezaron y el arca se iba a caer y usa de una manera así muy falta de respeto llega y pone la mano como diciendo yo aquí controlo yo soy el director de esta obra yo soy el que manda en esta casa yo soy el mandamás de este proyecto yo soy el dirigente de esta congregación yo soy el que manda en la casa ya lo oíste vieja yo soy el mero mero de la canción ranchera así no me digas el que se debe de reconocer siempre todos los días de nuestra vida en nuestras actividades es la presencia divina es decir es Dios con nosotros te abrieron la puerta es gracias a Dios te distinguieron gracias a Dios te favorecieron gracias a mi Padre Dios te 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 dieron la oportunidad de participar gracias a Dios eso reconoce luego no intentes meter tus manos en algo que Dios te ha dado si Dios te lo dio solo la gloria es para Dios pero aquí usa dice no yo controlo esto y mete las manos y que resultado vino la muerte entonces bueno es cuidar estos detalles bueno es cuidar las instrucciones los mandamientos de Dios si queremos ver resultados favorables no vayamos nosotros a querer manipular no vayamos nosotros a querer meter nuestras manos en algo que es tan sagrado tan limpio tan santo como nuestro Padre Dios vamos a ver un cuarto ejemplo fíjese como la escritura está llena de enseñanza para que no vayamos nosotros a colocar en nuestro caminar ideas de nuestro ronco pecho no ya está escrito los mandamientos ya está escrito el diseño ya está escrita la instrucción de cómo conducirnos vemos a un hombre un valiente guerrero llamado Gedeón allá en jueces 8 24 fue tanto el respaldo que Dios le dio a Gedeón que en un momento así como que de fantasía o yo creo de locura le pide al pueblo trágame en oro trágame sus piezas de oro vamos a hacer un monumento vamos a hacer una construcción distinguida y se le vino a la idea de construir un efot de oro y que la gente le rindiera culto a ese efot y entonces usted puede leer en la palabra como esa ese lugar donde fue colocado ese efot de oro dice que el pueblo de Israel se prostituyó ahí y entonces él le abrió la puerta a la ruina familiar a la ruina de él y a la ruina de su familia y hoy en día usted mirará una gran cantidad no tan solamente en el plano de la gente que no conoce a Dios sino también en el plano de la cristiandad levantando en cierta manera puntos idolátricos cultos a la persona reconocimientos al hombre cuando nuestra única alabanza debe ser al creador del universo el resultado fue la ruina para él pero no nada más para él sino también para su familia usted le agradaría enterarse que su descendencia va a recibir como herencia ruina usted lo celebraría entonces levante su mano y diga yo honraré yo 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 le serviré al rey de reyes y señor de señores no te como el señor dijo claramente en su mandamiento no tendrás dioses ajenos no te harás imagen no te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de la tierra por eso hermanos una persona esto es triste saber que pueblo cristiano que le ha dado su vida al señor jesucristo en una celebración de una boda o de unos 15 años o de una festividad que desarrolla la iglesia donde hay muchos ídolos es de gran tristeza enterarse que el pueblo cristiano regrese y entre a esos santuarios idolátricos y todo porque quiere comer mole de esa boda todo por un plato de mole cuando en San Gregorio allá cerca de Xochimilco abunda el mole no necesitas entrar a un lugar de estos porque lo único que vas a atraer a tu vida esa enfermedad ruina miseria pobreza porque el Señor no se complace con la idolatría rendirle culto a alguien que no es Dios te estás metiendo en los en la ruina más terrible por eso cuando nos invitan a que porque es el bautismo o es la confirmación o es los 15 años pues muchas felicidades pero yo no puedo participar de eso pero es que hicieron un mole pero un mole y una pierna de guajolote le va a tocar aunque sea la pierna de guajolote no tenemos por qué contaminar nuestra vida amén vemos también hermanos como hay este este ejemplo si está hermanos muy delicado primer libro de reyes 1634 vemos a un personaje llamado y él esta persona quién sabe qué tendría en la cabeza porque había un mandamiento establecido allá en el libro de Josué capítulo 6 usted lo lee en casa Dios había establecido una prohibición había dicho que no redificar a Angérico entonces esas esas murallas que fueron derribadas sobrenaturalmente se acuerdan ustedes de ese grito de júbilo de esa exaltación que dio el pueblo de Israel como esas murallas se vinieron abajo de una manera sobrenatural pues Dios claramente dijo no quiero que redifiquen Jericó no quiero que vuelvan a tener esa dimensión en sus vidas y vemos hermanos como el señor fue muy claro dijo si alguien se atreve levantar o redificar Jericó va a perder la vida de su primer hijo y si siguen en su terquedad redificando van a va a perder la vida de su segundo hijo pues viene este fulano llamado y él y no le importó la profecía hecha años atrás no le importó la instrucción que Dios dio y perdió a sus dos hijos pero que representa eso para nuestro presente Jericó tiene tres significados en el plano espiritual en Jericó estaba Raaf la ramera eso me habla de las pasiones carnales o más bien las relaciones sexuales desordenadas fuera del matrimonio como puede ser el adulterio y la fornicación el adulterio y la fornicación son estructuras malignas que derriban y acaban con la vida de la persona pero no nada más con la vida de la persona sino también la vida emocional de sus seres queridos la gente no llega a entender esto que es tan delicado porque en una relación íntima hay un cruce de información de ADN hay una transferencia transferencia de información hay una transferencia de cargas que tiene una persona y se la transmite a la otra piensa la persona que solamente es un momento de placer y ya se acabó el asunto no no es así todos los que estamos aquí tenemos una información en nuestro ADN y por eso el señor dice ustedes son templos del Dios vivo y el señor te dice tú como templo del Dios vivo no le debes de prestar ese cuerpo a la prostitución o al adulterio o a la fornicación porque estás infectando el santuario divino el adulterio y la fornicación es una de las de los contaminantes más terribles que acaban con la vida de la persona rompe el pacto rompe las promesas y eso lo promueve Jericó otra otra de las otra de las enseñanzas que promueve Jericó es el manto babilónico y el manto babilónico me habla de una vida de soberbia y altivez una vida en donde la persona quiere dar una apariencia y vive de apariencias cuando en su ser interno hay una gran insatisfacción ante la sociedad ante los amigos se muestra como el que lo puede todo como el que lo sabe todo como el que no tiene ninguna necesidad pero por dentro está con unas carencias emocionales y está débil en su ser interno porque ese manto acaba confundiendo a la persona babilonia representa confusión pero también Jericó manifiesta la seducción del oro las fantasías las imaginaciones de grandeza y todas esas cosas han hecho que la persona termine perdiendo a su familia el código que el señor nos enseña en esto es que una persona que se dedica o al mucho oro o sea al mucho trabajo 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 va a perder a sus dos hijos va a perder a su familia la persona que se dedica a estar adulterio y fornicación adulterio y fornicación vas a terminar con tu vida o vas a terminar con la vida de tu familia la persona altiva y soberbia vas a terminar en la soledad Dios tiene todo muy claro para guardarnos de todos estos peligros levante su mano y diga fuera de mi vida la fornicación el adulterio el materialismo la soberbia la altivez soy libre gracias a mi señor si quedó claro ahora vamos a vamos a ver otro ejemplo en primer libro de reyes 1232 ahí vemos a otro personaje llamado Jeroboam un hombre que Dios lo llamó y le ofertó le presentó un proyecto glorioso para que él estuviese reinando sobre Israel cuando Israel ya se había dividido diez tribus le dejaron a él Jeroboam encárgate de reinar sobre las diez tribus ah mis hermanos pero este supuestamente muy conocedor de la materia y por lo que dicen los sabios de la biblia era un hombre muy inteligente era un hombre con mucha sagacidad Jeroboam era una persona que con su manera de hablar su manera de transmitir un mensaje hacía que la gente tuviese una efervescencia tuviese una manifestación de respaldo a lo que él decía era una persona muy habilidosa y eso lo echó a perder porque la instrucción era muy clara que tres veces al año el pueblo de Israel tenía que congregarse en Jerusalén y él dijo si se van a Jerusalén me van a dejar a mí solo no mejor les levanto dos altares para que la gente no se esfuerce tanto yo les hago fácil les facilito el servicio y luego también levantó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Levi sus propios sacerdotes sus propios profetas sus propias fiestas estableció una fiesta que no estaba escrito en la biblia yo la establezco pues yo soy el rey y tienen que obedecerme que tremendo porque entonces Dios le manda a uno de sus siervos para decirle mira yo te confío un proyecto muy grande yo te confié la administración de diez tribus yo te confié para que tú dirigieras a Israel y miren que has convertido a Israel en un centro de idolatría entonces el proyecto queda trunco porque te has apartado ayer era para que él hubiera dicho perdóname señor ayúdame me he equivocado porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia ya cuando uno se equivocó cuando uno cometió un error cuando uno cometió una falta lo más correcto es ir ante la presencia de Dios y decirle señor me equivoqué perdóname tuve desarrollé esta mala decisión perdóname señor pues sabe que hizo él levantó su mano derecha contra el hombre de Dios que le llevaba el mensaje y dio la instrucción a sus a sus a su escolta a su a su a su ejército que tenía ahí a la mano le dijo prendedlo vamos a matarlo pero en esa instrucción que él dio vemos como la mano se le quedó seca y entonces ya después estaba de llorón estaba chillando toque su cabecita y diga ay hasta que no nos cuadran así es el ser humano hijos viene la la amonestación viene la reprensión en vez de decir gloria a Dios porque Dios me ama y quiere que yo corrija yo voy a corregir no se enojó y que se mete en mi vida este yo que yo nunca le he pedido frías yo nunca le he pedido hermanos se enojó y dio la orden de que lo 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 prendieran cuando dio esa orden la mano se le quedó seca y entonces se dio cuenta que ya no podía regresar la mano estaba toda seca entonces si ay por favor pídele a Dios le decía al hombre de Dios pídele que me sane mi mano y él se quedó así pídele que me sane mi mano y a donde volteaba iba así imagínese cómo se veía cuando iba a acostarse hijos y Dios muestra su misericordia Dios Dios muestra su bondad y le restaura la mano que hubiera hecho que debió de haber hecho Jeroboán acaso dio gracias no acaso se arrepintió no otra vez toquesen la cabeza ay de atiro de veras se da cuenta cómo es el ser humano ahora noten hermanos como el Señor nos dice si tú le agregas y tú le quites puedes recibir una reprensión pues estaba recibiendo una reprensión este hombre por estar levantando altares y luego puso becerros de oro oye que no entiendes que Dios no quiere idolatría según los sabios eso no está escrito en la Biblia dicen que esos becerros comenzaron a hablar decían yo soy tu Dios y entonces toda la gente cuando pasaba decía yo soy tu Dios ay habla oye si habla este becerro y el becerro decía te sacaremos de la barranca hoy me va a sacar de la barranca pero cómo es el ser humano hijos tan cambiante tan distraído tan tan no presta atención a lo que está establecido si ya está establecido dijo ay nada más hay que estar atentos es decir que hay que hacer que le que le dijo que le dijo Pablo al Señor que quieres que haga Señor dime o Samuel cuando le dijo respondió dijo em aquí em aquí habla que tu siervo escucha seguimos y un último ejemplo este también está tremendo en el segundo libro de reyes capítulo 16 versículo 10 vemos a un rey también llamado Acas dice que ese rey le gustó el diseño del altar que había en Asiria ese altar estaba en Damasco y entonces manda llamar al sacerdote Urias y le dice Urias tráete tu pluma tráete tus hojas y por favor copia el diseño de este altar porque este diseño lo vamos a llevar al templo cuando Asiria estaba contaminado con la idolatría y obligó al sacerdote y en ese en ese tiempo el sacerdocio y los profetas estaban corrompidos levante su mano y diga conmigo Señor abre mis ojos abre mi oído abre mi entendimiento porque hermanos ayer era nada más para que el sacerdote en turno le dijera al rey a ver rey que no ves que allá en los primeros cinco libros de la Biblia está el diseño divino del altar está el diseño de cómo debe de ser un misbeaj porque tienes tú que copiar el diseño de un pueblo idólatra porque tienes tú que copiar el diseño de los idólatras pero como él era el rey el sacerdote no se atrevía a hablar ni los profetas estaban más sujetos al hombre que a lo que Dios había establecido en su palabra y entonces mire lo siguiente cuando este rey ordena al sacerdote que le copie el diseño y que lo traiga dice que se alegró cuando el el sacerdote Urias hizo el altar de acuerdo a ese diseño toques una vez más la cabeza y otra vez de veras copiando a los demás ya viste ya viste al compadre ese si es macho ya viste que tienes que copiar que tienes que copiar conductas ya viste como se le sujeta a su mujer y tú no te sujetas vieja como que pasa quieres traer costumbres ideas conceptos prácticas ajenas a lo que está escrito en la Biblia eso no viene de Dios tú ya tienes tú ya tienes un manual que te dice cómo debe de ser el altar con toda su fuerza diga conmigo lleno de misericordia una vida de esfuerzo y disciplina promotor promotor de vida y promotor de la bendición porque ese es el acróstico de Misbeaj misericordia esfuerzo y disciplina vida y vida y bendición porque es Misbeaj Misbeaj entonces dice el profeta Jeremías que ellos te copien a ti que ellos te imiten a ti no tú a ellos no sé si está claro que la gente quiera ser como tú no tú como ellos pero no te como hasta el apóstol Pedro cuando se juntó con los enemigos del Señor Jesús quiso cambiar hasta su forma de hablar tan es así que la la muchacha la sirvienta le dice tú eres un discípulo de Jesús no, 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 no por esta que no y hasta digo charros porque me comparas y dice no, no, no no Pedrito tu manera de hablarte delata tú eres discípulo de Jesús porque tú hablas como Él habla amados hijos de Dios nosotros tenemos vida nosotros tenemos esa disciplina nosotros tenemos esa bendición que Dios nos ha dado una vez más diga misericordia hermanos tenemos que ser misericordiosos mujeres están aquí vamos diga portadora de misericordia ahora los varones digan somos portadores de misericordia hermanos que importante es esto comprenderlo puedo abrir un paréntesis no en serio si miren uno de los problemas que tienen en los hogares los matrimonios es en el altar en el misbeaj porque la falta de misericordia y comprensión hace que veamos al cónyuge como nuestro sirviente o como el que solo es el que provee en el caso de los hombres miran a las mujeres como sirvientas y esclavas y las mujeres miran al hombre como que es el que tiene que pagar el que tiene que comprar o el que tiene que hacer todo lo que los cambios que tiene que hacer en el plano económico y todo ello se produce un desbalance se producen desconciertos porque no se practica la misericordia hay un periodo en el cual las mujeres atraviesan durante un mes no durante el mes surge un periodo y ahí es donde los hombres tenemos que mostrar misericordia y comprensión y no hay eso es todo lo contrario nos volvemos tan exigentes que queremos que la mujer esté sonriente cuando realmente está pagando una situación que hizo Eva muchos años atrás y no comprendemos y nos volvemos muy exigentes no tuvo sazón la comida nos enojamos y lo cantamos mejor me hubiera ido al restaurante y me hubiera comido ahí mi buen guiso y por dentro la mujer como te respeta dicen pues te hubieras es largado pero como no quiere tener problemas se queda callada porque nos hace falta misericordia o le hace falta sal tantito y no hay la capacidad de levantarse de su asiento e ir a buscar la sal no sal y hasta tronando los dedos y chiflando como arriero sal tenemos que erradicar todas esas cosas porque esas son copias de Damasco son copias de Asiria y el hombre de Dios la mujer de Dios deben desarrollar la misericordia estoy hablando a ambos hombre y mujer la misericordia número dos el esfuerzo y la disciplina que es sejud esfuerzo mérito disciplina aplicado dedicado llega el lunes ay vieja hoy no voy a trabajar vieja no tengo ganas hoy no pero es que tú quedaste tienes el compromiso de entregar ese trabajo ahí le echo una llamada ahí le echo una llamada yo sé arreglar las cosas así flojote necesitas esforzarte dedicarte disciplinarte empeña dedica es estratégico levántese temprano movilícese bañese arréglese salude con alegría con respeto que no te comparen con un chico banda aguas este nos va a saltar no es un hijo de Dios están aquí ya amplié el comentario pero por algo salió pero veamos entonces cómo el Señor nos ubica todos y nos dice vean este resultado un resultado negativo y todo por omitir por ignorar el consejo o el mandamiento por qué vivir así mejor terminamos con este consejo que nos da el profeta Miqueas y te dice en esta noche o más bien nos dice a todos él te ha declarado ahí en donde dice oh hombre le vas a poner tu nombre están aquí él te ha declarado oh no póngale su nombre hijos a ver él te ha declarado oh lo que es bueno qué es lo bueno su palabra hijos su palabra ordena su palabra te trae luz su palabra te limpia su palabra te sana su palabra te provee su palabra te fortalece su palabra te transforma su palabra te lleva de vida en vida su palabra genera una dimensión de armonía su palabra te conduce a la verdad y entonces surge una pregunta y dice y qué es lo que demanda el Señor de ti qué es lo que quiere Dios de nosotros sino sólo practicar la justicia y qué es la justicia la obediencia a las a los mandamientos qué es lo que pide de ti el Señor que obedezca sus mandamientos que ames la misericordia y que andes que camines humildemente con tu Dios oh mis hermanos cuando el Señor camina a tu lado y estás tú con él las cosas se hacen favorables el Señor abre puertas de oportunidades el Señor te sana te libra el Señor te defiende el Señor genera un cerco de protección a tu lado el Señor abastece tu mesa a manos llenas el Señor te fortalece tus huesos sana tus órganos guarda tu mente tus pensamientos no quiere usted estar cerca del Señor quiere usted obedecer sus mandamientos quiere ser misericordioso te conviene porque él ha declarado lo que es bueno él no quiere que tú estés ahí en dos tres como estás dos tres más o menos eso me habla de que estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal prometes serle fiel a esta mujer en las buenas y en las malas y dice el hombre prometo pues ya 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 te embarcaste mi amigo mi hermano como que en las buenas y en las malas no proyectese a que Dios le abrirá diariamente los cielos y vendrán sólo cosas buenas sólo lo bueno todo lo bueno abre tu boca y dice todo lo bueno para mí sólo lo bueno fortaleza luz salvación redención gloria abundancia que eso sea para tu vida en el nombre de Jesucristo Padre del cielo gracias te damos señor gracias por este momento que nos has permitido estar en tu casa gracias por tu palabra que nos trae el consejo la dirección e instrucción queremos ser obedientes queremos estar al pendiente de tus instrucciones y llevarlas a la práctica guarda los varones a las mujeres guarda los niños a los jóvenes a las señoritas guarda tu iglesia que ellos estén bajo un manto de luz un blindaje de bendición y que tu preciosa gracia los cubra con buenos pensamientos con buena forma de hablar y sus acciones respaldadas por tu mano poderosa te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno 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 es Dios Dios ha sido bueno Dios Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, 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 Dios, Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno, bueno. Dios ha sido bueno, Dios.